¡Hola! Bienvenidos a mi canal, vamos a hacer lo que sería un pan de caja o pan francés con elote. Para eso vamos a centrar nuestra porcelana fría normal y pintura, perdón, porcelana fría ya pintada en color amarillo. Bueno, vamos a extender nuestra porcelana de esta forma y vamos a agregar pequeños trocitos de color amarillo, así como se puede ver. Vamos a agregar, yo les recomiendo que los hago mucho más pequeños y mucho más separados de lo que yo lo hice, para que a la hora de cortarlos se vea mucho mejor la presentación y se puedan ver los granitos delote más, mucho mejor, por así decirlo. Bueno, vamos a poner por todo lo que sería nuestra porcelana fría amarillo. Aquí ponemos Y ahora simplemente vamos a enrollar de esta forma y vamos a hacer lo que sería nuestro pan de caja. Con la ayuda de nuestros dedos vamos a formar lo que es el rectángulo de esta forma y le vamos a dar la textura con ya sea una esponja, un pincel, digo perdón, sí, un... una esponja, un cepillo de dientes o los que ustedes tengan a la mano. Con ayuda también de un balillo vamos a hacer estas hendiduras de esta forma, que queden bien marcadas, vamos a usar el cúter también para hundirlas bien, se vea mucho mejor y no se vaya a perder a la hora de secar. Colquemos del otro lado, texturizamos nuevamente y vamos a dejar secar. Una vez seca vamos a pintar muy leve de color amarillo, desafortunadamente no lo grabé, pero aquí ya está. Y vamos a poner pintura café de esta forma diluida en agua. Si ustedes no tienen café podemos utilizar el ocre con el rojo para darle el color tostado a lo que sea de nuestro pan y con un pincel delgado vamos a mojarlo simplemente en agua y vamos a pasarlos por las hendiduras que hicimos anteriormente de esta forma para que quede el color amarillo. Seguimos pintando hasta obtener nuestro color deseado, nuestro color tostado. Y por la parte que sería de abajo vamos a pintarlo, vamos a remarcar el color ocre nuevamente para que se vea un poquito mejor. O simplemente lo pueden dejar así, yo le voy a pasar el color ocre de esta forma. Y pintamos por todo nuestro pan. Después de esto vamos a dejar secar. Yo lo voy a dejar secar por un ratito nada más porque estoy grabando el video para que sea rápido. Bueno, aquí ya está seco, así me quedó mi pan. A mí se me cortó un poquito de la parte de arriba, pero no importa. Y ya simplemente ahora vamos a cortar las rebanadas con mucho cuidado con el cúter. Pueden ver, no está completamente seco. Y vamos a dar textura en la parte de adentro y en las rebanadas de pan. Yo voy a cortar mi pan. No voy a cortarlo totalmente, sino que la mayor parte, de esta forma como pueden ver, no llego hasta el final. De momento me voy a abrir un poco más para que se vean las rebanadas como en la panadería, por así decirlo. Y así me va a quedar mi pan de caja. Aquí abrimos un poquito más para que se pueda apreciar bien. Como les digo, les recomiendo que los objetos del hotel los hagan mucho más dispersos para que se vea mucho mejor, como en la parte de adentro. Y aquí ya está, como pueden ver, así quedó. Espero que les haya gustado y que les sirva. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!